Música Ah si muy bien contentos por la participación de los diferentes jardines de niños Muy bonito vestuario, muy bonito trabajo de las mamás Y organización también de las maestras Muchas felicidades a todos y cada uno de ellos por su participación Cuatro jardines de niños Pues se ve bastante el trabajo y se ve bien bonito Nos da bastante gusto que el día de hoy, aparte el día es tan precioso El clima y aparte también pues con la gotita y viendo lo que es el día internacional del agua Y a través, bueno, agua de renaje de Monterrey y con agua participan en esto tan importante que es cuidar el agua Música